¿Puedo ir conmigo? ¿Puedo secar los niños? ¿Se diploma tomaba? ¿Puedo ir conmigo? ¿Sonríen? ¿De lado? Estamos terminando esta ceremonia Ahora se va a terminar la ceremonia con un tema especial Que se lo pedí yo a Chim Que por favor no tengo que... Ah, una canción inédita No, es un tema especial Para finalizar la ceremonia ¿Me he dicho cómics? Bueno, saquemos el último paréntesis ¿Te he dicho cómics? No, 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 no Si querías acercarte un punto, Fede ¿Acercarte, Fede? ¿Puedo ir conmigo? Ya, del juegas Con guitarra Caint�... Cácuada... 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 Día de tuก Cácuada va a estar Amén. 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 Fantástico chiquita. Muchas gracias. Quiero agradecer la participación de los jugadores que tuvieron mejor rendimiento en el torneo anterior de 3 bandas que realizamos, a pesar de no tener las condiciones de una mesa calefaccionada y una mesa de billar todavía, hacemos lo que podemos y... esto es pasión. más que nada de estación y lo lograron hicimos el torneo, hicimos dos torneos de tres bandas y hicimos el máster con los cuatro mejores clasificados y quiero pedir un aplauso para los cuatro y sobre todo ustedes tres que jugaron muy bien el torneo quiero darles gracias a Jorge que siempre nos está apoyando en este deporte él es parte integrante del club y es una parte importante digamos de todo esto quiero agradecer a Gonzalo también que siempre nos ayuda con el tema de los videos, las fotos y todo y la presencia de Freddy que en este momento está de camarógrafo y eso darle las gracias y esperar que pronto tengamos inauguración del nuevo salón donde vamos a contar con más espacio y con una mesa de billar y tres mesas de pool por ahora, ojalá que siga creciendo y gracias por todo a todos, muchas gracias en serio gracias aplausos aplausos Gracias.